Se dicen de izquierdas, pero destilan xenofobia. El independentismo catalán ha vuelto a demostrar su rechazo hacia todos los que no sigan su credo. Lo ha hecho Rafael Ribó, el defensor del pueblo de Cataluña. Atentos a su surrealista explicación de por qué la sanidad catalana es la que tiene las listas de espera más largas. La sanidad de Cataluña es de una cualidad excelente. La prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a intervenirse en Cataluña. Los datos, sin embargo, le desmienten. Solo el 1% de los pacientes de los hospitales públicos catalanes proviene de fuera de la región. Además, las asociaciones de pacientes tienen claro que la culpa es del gobierno de la Generalitat y sus recortes. A Cataluña tiene aproximadamente un 4% del PIB dedicado a la sanidad. Cuando España está en el 6,2% y cuando Europa está en el 7,2%. Y ojo al enfado de la ministra de Economía en Funciones cuando le preguntan por el tema. Y con respecto al sistema de seguridad social... ...le parecen unas declaraciones como mínimo sorprendentes, teniendo en cuenta que existe un mecanismo de compensación... ...que garantiza la financiación de los regímenes de seguridad social de las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, el gobierno catalán, en vez de afear arriba su xenofobia, le echa un capote. Leyendo su entera las declaraciones que hizo, pues digamos que tampoco se corresponde exactamente con el titular que apareció. Al fin y al cabo, es normal. Los líderes independentistas suelen achacar sus problemas al de fuera. Yo tengo un hijo. Le puedo asegurar que a mí no me pagan. A todos mis primos de Jaén se la pagan. que se ha pagado nosotros, todos nosotros. Queda claro, solo un nacionalista cargado de odio a España podrá justificar que el supremacismo y la xenofobia son compatibles con el progresismo.